¿Puedes vencer Minecraft sin minar? El reto es mucho más complejo de lo que crees, pero casi 300 gigas de puro gameplay, y dos meses después, confirmo que si es posible, y no se lo recomiendo a nadie, ya verás por qué. Para empezar, hay una estadística en Minecraft edición Java, que cuenta ciertas acciones como minar, aunque literalmente no lo son. Cosas como talar un árbol con un hacha, excavar nieve con una pala, incluso romper un pedazo de grama, cuentan como minar, tú te haces la idea. En palabras simples, no puedo romper ningún bloque o estructura con cualquier objeto directamente, ya que según las estadísticas, perdí. Sigamos esa regla, y al final comprobaremos si estos números se quedan en cero. Y sí, Minecraft tiene un final después de que vences al Ender Dragon. Dos cosas más, me permití saber dos coordenadas una vez las ubicara mi base y la fortaleza del fin. Me parece justo, ya que en otras ediciones como Bedrock, tienes la opción de saber tu posición permanente, pero yo me conformo con tan solo dos. También hice respaldos de mi progreso en ciertos puntos, ya que a diferencia de muchos juegos, Minecraft guarda tus partidas automáticamente, y no quería quedarme atrapado sin la opción de deshacer un error. El reto está repleto de sorpresas, anomalías y por supuesto fails, así que empecemos ya. Creamos un mundo nuevo, con una semilla aleatoria que al final se las voy a compartir. Les advierto que soy un noob así que verán errores torpes, pero mi determinación es enorme, ganaremos sin importar lo que ocurra. Lo primero es bloquear la dificultad del mundo, jugaremos en normal y no tendré la opción de hacerlo más fácil. Empezamos en un bioma sabana, al lado de una cueva, ese señor preocupado soy yo. Muy cerca del punto de spawneo encuentro una aldea abandonada, cuanta fortuna, habitada por telarañas y el silencio total. Entramos a la primera casa con un cofre misterioso, y adentro hay... ¡Espera! Este reto fue increíblemente complicado, y ya que tú serás parte de esta odisea, mereces experimentar todos los mundos donde fracasé. En el primer mundo que intenté, spawneé en una aldea, suerte de principiantes, e incluso encontré tres diamantes en el cofre de una casa. Este mundo estaba diseñado para ser conquistado. En menos de cinco minutos ya tenía una pechera de hierro, nadie se creería este nivel de suerte. Obtener comida es el paso uno de la supervivencia, y se me fue el día cazando vacas y otros alimentos, pero un vacuno decidió vengar a sus hermanos, y me troleó con el peor enemigo de este reto. La grama, el pasto, y así es como se estropea el mundo perfecto. Intento uno fuera. Siguiente mundo, un creeper me dio una muy buena lección de por qué es mala idea cazar por la noche sin buen equipo. Y mucho cuidado con los esqueletos, su puntería es increíble. Un truco para obtener recursos es usar a los creepers a tu favor, pero a veces ni eso funciona. Si veo que no estoy haciendo progreso en un mundo, simplemente paso de él e intento con una semilla nueva. ¿Cuánta grama rompí? Lo repito, las vacas y la grama siempre encuentran una manera de trolear. Queridos creepers, son libres de llevarme a la luna. ¿Cuántas veces caí? En ocasiones ni siquiera hay manera de escapar de esos agujeros debajo de la tierra. Por cierto, quiero compartirles una curiosidad. A veces cuando interactúas con ciertos objetos, se rompen pedazos de pasto que chocan con otros. Y eso lleva a grandes sustos, donde piensas que tú los rompiste pero no fue así. Y qué bueno que el juego no lo cuenta, así que no importa. A veces tienes que ser un humano malvado, quitarle la cama a los pequeños aldeanos con todo el respeto del mundo. No me hagas esa cara, solo necesitaba dormir. Estaba haciendo mucho progreso en este mundo, dando viajes marítimos, saqueando cofres de barcos hundidos con minerales de gran valor, pero todavía tenía esa pésima costumbre de reaccionar cuando me atacaba un mob, rompiendo a esa querida grama. Aún no respaldaba los mundos, y por confiado perdí. Las pirámides desérticas son excelentes para obtener un botín genial, pero si eres descuidado como yo, perderás de la manera más torpe. Llevaba muchísimo progreso en este mundo, así que me tomé el game over muy personal. Es un atardecer hermoso, el sol se está yendo, así que me iré con él. Lentamente iba mejorando y cometía menos errores, pero siempre tenía que aprender una lección, a veces en el último segundo. En otro mundo número, ya perdí la cuenta, ya que puedes crear un portal al nether usando una cubeta. Más tarde verás como lo hago. Tenía los materiales para ir a la otra dimensión, pero alerta de spoiler, fui eliminado de la manera más graciosa. Quiero que la miren. Genuinamente, Minecraft puede ser uno de los juegos más inquietantes, en especial si haces enojar a un enderman. Detrás de escenas gritaba con toda el alma, aquí una actuación, disfruten. Pero tal vez mi fail favorito ocurrió en este mundo, donde llevaba más de 3 horas jugando, incluso invadí una torre de pillagers, pero cuando revisé, me di cuenta que no grabé absolutamente nada. Estaba jugando simplemente por jugar. Podría estar todo el día hablando de los fails, pero creo que ya fue suficiente. Sigamos con el mundo donde completé este reto. El cofre tenía unos panes, brújula, palo y dos mapas en blanco. Sigamos explorando una maceta. El loot en esta aldea no fue la gran cosa, pero al menos nos vamos con una armadura base y mucho pan. Cerca de esta aldea hay otra, y ya que estoy robando cosas, al menos les dejo una flor. Esta aldea literalmente no tenía nada más, pero al menos pude intercambiar 12 panes por dos esmeraldas. Abandono la aldea y a explorar lo que nos espera en este mundo. Por 5 minutos no encontré nada, así que vamos al mar. Es innecesario decirlo, pero la mayoría de este reto la paso deambulando, así que solo mostraré las partes más interesantes, como esta donde hay un buque hundido, que nos ofrece papel y un mapa del tesoro que es inútil. Recuerda que no tenemos los recursos para excavar, comida y un poco de carbón. Hay una aldea desértica, y en este sitio sobrevivo la noche 1. Mis queridos creepers me ayudan a limpiar y obtener un poco de arena. El inicio de este reto la pasas usando a creepers para agarrar materiales básicos como la madera. Yo continúo saqueando la aldea, nada importante pero al menos algo con una espada de madera crafteada. La araña es el primer mob que cae con mi espada, y por andar de payaso, todo confiado eliminando arañas, dos creepers me emboscan para ser eliminado en la noche 2. Con pocas esperanzas de encontrar el botín caído, busco y busco hasta que por fin lo encuentro todo. Este es el primero de muchos fails. Interactuar con la cosecha cuenta como minar en las estadísticas, pero como dijo un famoso científico, si saltas en las cosechas, las estadísticas no tendrán sospechas, o en palabras básicas, saltar no es contado como minar. Muy cerca de esta aldea hay un naufragio, el primer cofre es decepcionante, pero el segundo nos da muchísimo hierro, y es aquí cuando me di cuenta, este mundo es la vencida. Fue un día productivo pero la noche se aproxima, los mobs salen, así que es hora de irse a dormir. Después de un rato en este mundo me llevó el susto, pensé que destruí algo, pero fui engañado ya que según las estadísticas, todo está bien. No luteé bien la aldea donde dormí, pero encontré una silla de montar que más tarde servirá un montón. Este mundo también tenía rarezas, como esta zona donde no pega la luz y a distancia aparece un glitch. Ubiqué una pirámide pero esperé hasta la noche para visitarla, y con la asistencia de un creeper, lo guiamos hacia el centro para que nos ayude a excavar. Como dice el dicho, si no hay dinamita, la visita de un creeper necesita. Antes de descender tenemos que deshacernos de los mobs, y ahora sí a bajar. Además de muchos lingotes de hierro, encontramos una armadura de diamante para caballos, pronto las vamos a usar. Hasta un libro encantado que nunca usé. Con suficiente hierro puedo hacerme una pechera y un escudo que es crucial en retos como este. Ya tenemos la cubeta, un paso obligatorio en el camino hacia el nether. Mientras buscaba más aldeas y pirámides, conocí a un amigo fiel que me acompañaría en la aventura. Algo me decía que estábamos determinados a estar juntos. Con mucho cariño les presento a Bruce. Con Bruce bien equipado, nada nos va a detener. Bueno, solo el agua. Encontramos una aldea, que de hecho será la base, así que este es el punto 1 de 2, al que conozco las coordenadas. Sorpresivamente esta aldea tiene dos pecheras, bien me pude guardar aquellos lingotes. Aprovecho el resto de los minerales, para hacerme un hacha de oro y espada de hierro. En la fría noche encuentro otra pirámide, que está bien protegida por los mobs. Y tras unos momentos de pelea, un creeper me ayuda a abrir el paso. Mientras me preparo para descender por la pirámide, encuentro un puesto pil ayer, pero de repente... Jamás ope quién fue, pero algo cayó en esa trampa y activó el mecanismo, destruyendo los cuatro cofres que iba a saquear. Es un misterio enorme, nunca sabremos de qué me perdí. Por curiosidad, revisité el mundo en creativo, así que al final les mostraré el loot increíble que se destruyó. Por ahora con el reto, me voy directo a la torre pil ayer, pero solo quiero el cofre, así que bloqueo las escaleras. Lo mejor que encuentro aquí, es una ballesta. Preparo mi escape acrobático, y salgo sin problemas, regresando a la aldea base, donde preparo una cama, y dejo mis objetos preciados en un cofre. También puedo hacer un poco de TNT, que es un paso obligatorio para llegar al fin. A ver qué harán los aldeanos, descuiden, no le diré a nadie. Bruce ya tiene su pequeño hogar, y nos vamos de paseo, corre como el viento, Bruce bien contento. Eventualmente ubicamos otra pirámide, y aprovecho que tengo TNT para romper. El loot es decepcionante, pero al menos con tanta pólvora, podremos crear más TNT. En mi exploración con Bruce encontramos una aldea, en la sabana, y descansamos aquí para lootearla, al siguiente día. Una cubeta extra que nunca está mal, y aprovecho mis gemas para un casco de hierro. Sin más que ofrecer, abandonamos la aldea, y en nuestros viajes, nos topamos con un enemigo peligroso, un agujero profundo. Debemos salir rápido, mi querido Bruce. La noche se aproxima, y un creeper me sorprende, así que lo perdí absolutamente todo. Tuve que volver a la partida respaldada, de vuelta en el punto donde vi a los aldeanos, pasándola bien. También, reanudando mis viajes con Bruce, encuentro la casa de una bruja, que nos termine eliminando después, de una larga batalla. Volvemos al respaldo, y en vez de deambular me apresuro, para construir el portal nether, muy cerca de la casa. El truco está en vaciar cubetas de lava, que se harán obsidiana. Es un proceso tedioso, el portal ya iba agarrando forma, pero aprecien el error. Toca hacer otro portal al lado, y cae la noche, así que debemos posponer. Volvamos a mi casita, fuera de mi cama. Siguiente día, el portal ya está hecho. Intento hacer el método, de que se active solo con las chispas, del bloque de madera. Pero claramente no sé lo que estoy haciendo, así que me rindo. Nos vamos de paseo Bruce, tenemos que encontrar un pedernal, para crear un mechero. En el camino encontramos una aldea más, y eventualmente un pedernal para el mechero. Tengo acceso al nether, pero les resumo todo. Salí del nether, volví a entrar más tarde, y en busca de una fortaleza para matar a Blazes, encontré una estructura llamativa, pero caí de la manera más noob de la historia, quemando unas dos horas de progreso. Lo adivinaste, vuelvo al respaldo, reconstruyo el portal nether, esta vez sin cometer errores de noob. En esta ocasión aprendí a como encender un portal, nether sin mechero. Como ven, las chispas ascienden, ahora solo toca esperar. También empiezo a matar a Endermans, ya que sus perlas son parte del reto. Al mismo tiempo poniendo grava para los creepers, pero mira Psychotops, si sacas el arco tu clic derecho, no activará el escudo. Noob es mi segundo nombre, al menos hay buenas noticias. El portal del nether se activó justo en el momento, y para no perder el tiempo creo un respaldo más. Ya está todo listo para ir al nether, pero antes me doy un pequeño viaje con Bruce, que nos lleva a una aldea más, que solo tiene comida nada especial. Cerca de donde explotó un creeper, ocurre un bug muy raro. Parece que un mob se quedó atrapado, y el chamuco se lo llevó al inframundo. Continúo explorando, y encuentro otra aldea. Hay que deshacerse de los mobs, para lootear de día. Comida y gemas, gemas y comida. Sigamos con el viaje Bruce, somos imparables. Parecía imposible salir, ya pensaba que el reto estaba estropeado, pero no, logramos escapar. Gracias a un creeper en las montañas, obtenemos un pedernal para esta partida, y aunque el portal nether ya está activado, siempre será de gran utilidad. Continuando con el viaje, casi vuelvo a caer en un agujero, y encuentro una aldea desértica, donde lo único que hay, es un aldeano para intercambiarle mis gemas, por unas cuantas flechas. Vuelvo a la aldea donde había dejado, aquella flor por una gema, y la curiosidad nos lleva, a un naufragio decepcionante, pero al menos descubro otra pirámide, usamos un TNT. Al final es una buena inversión, ya que los cofres nos dan más pólvora, para TNT. Vuelvo a encontrar la aldea, que visite en la partida que arruiné, obteniendo toda la comida una vez más. Es hora de volver a casa, Bruce, ya demasiados fails, y el progreso es muy relevante. Hago el respaldo, y guardo todos mis objetos valiosos, antes de ir al nether. Intento 1, Sico el despistado cae. Intento 2, si aumento la distancia de render, apenas se puede apreciar la estructura, así que empezamos el puente improvisado para alcanzarla, llego rápidamente a la fortaleza, hago un progreso increíble, encontrando 3 diamantes, acumulando 11 varas de blaze, pero una batalla ridícula contra un esqueleto wither, hace que caiga a la lava, menos mal que respalde. Los siguientes metrajes son intentos fracasados, recreando mi reacción con gran precisión. ¡Cubeta de agua! ¡No sirve, no sirve! Hay que subir con mucho cuidado. ¡Ups! ¡Desempatan! Ya verán, withers. Para que aprendan. ¡Come pan, come pan! Tranquilos, podemos ir por el loot. Déjenme en paz, señor flecha. Permiso, no quiero pelear, no quiero pelear. Pensaron que me podían detener, perdedores. Como dice el dicho, cuidado con la lava o se te cae la baba. Tranquilos, hoy sí funciona la cubeta de agua, lo tengo bajo control. Esta es la vencida. Ya no hay más fracasos. Hago el puente con mucho cuidado, el ascenso con gran cautela, hasta hago un respaldo para no tener que rehacer el puente, si tengo un game over, y a estar en la fortaleza. Es hora de recolectar todos los cofres, cazar a blazes, obtener sus varitas, y eliminar a todas las criaturas que se pongan en el camino. Encuentro una cantidad anormal de armaduras de diamante para caballos y los diamantes, mientras me adentro por las profundidades hostiles de la fortaleza nether, lentamente acumulando varitas suficientes. Lo ideal es encontrar un spawn de blazers y simplemente esperar a que vengan, pero cuidado que el fuego te puede destruir. Conforme con el resultado ya podemos volver a casa, y en el camino peleo contra unos endermans que me terminan dando dos perlas. De vuelta en el mundo normal, obtengo bloques básicos con ayuda de creepers, repitiendo el proceso al día siguiente. Muy importante guardar todo en un cofre, y miren como lo puse, pero ya que. Creamos dos ojos de ender, un escudo que se me rompió, hice una mesa de herrería sin saber de qué sirve, y pensando que podías interactuar con ella, le di clic derecho, y me quedé atrapado, pero me sé el truco de nadar para escapar, espacios de uno por uno, jaque mate. Con mucha lentitud guardo el resto de los materiales, y creo un ojo de endermans, ya tenemos tres. Vamos a necesitar muchas perlas de ender, así que vámonos de viaje Bruce. De dos endermans, obtengo una perla, pero vuelvo a cometer el error de equipar el arco, con el escudo, y adiós. Sin respaldo tengo que ir corriendo por mi loot, pero estoy atrapado en la base, sin una cubeta de agua, así que acudo a medidas drásticas nivel TNT. Si los objetos perdidos están demasiado lejos, está la posibilidad de que desaparezcan por siempre, pero al menos recordé que estaba al lado de un bioma sabana, y gracias a eso, logró recuperar mi loot, y a mi caballo bonito. Todo está bien Bruce, nosotros seguimos con los viajes, necesitamos más perlas de ender, el viaje nos genera dos, pero después de tanto fail, mejor regresar al hogar, y reparar el desastre que dejé con el TNT. La noche es acompañada por una gran tormenta, que mucho espanta, hasta da la impresión de que un creeper fue azotado, por un relámpago, eso sonó como una explosión, ¿verdad? Vamos a dormir, y hagamos dos ojos de ender para tener un total de cinco. Gestiono mi inventario, y me hago un hacha de diamante, ¿por qué no? Ya estoy listo para ir al end, así que un respaldo más. Tiro el primer ojo de ender, que por suerte no se rompe, y avanzo con Bruce hacia esa dirección. Un buen rato después tiro otro ojo, pero ni idea a dónde se fue, así que en vez tomo un poco de altura, y uso un ojo más, ya solo nos quedan tres. Otro ojo que no se rompe, este apunta a otra dirección, significando que estamos cerca de la fortaleza. Unos cuantos ojos de ender después, llegamos a una aldea, y es perfecto ya que esto indica, una proximidad entre la aldea, y el portal al fin. Duermo en este sitio, para continuar la búsqueda tranquilo. Al día siguiente reviso la aldea, que tiene cero cofres, más que unos creepers, que al menos dan, bloques de tierra. Se me va el día buscando cuevas profundas, sin éxito, así que tiro el penúltimo ojo de ender, y por debajo puedes escuchar a los zombies, es una buena señal. Termino encontrando una cueva muy prometedora, y los creepers me ayudan a iniciar el hueco, que usaré para descender. Este sitio exacto es el segundo punto, del que sé las coordenadas. Uso un TNT para ver si de pura suerte, se revela una cueva, y vuelvo a tirar mi último ojo de ender, que confirme el punto exacto, al que debo descender. Creo una estructura para marcar el punto, y hago un respaldo más. Continúo mi exploración con Bruce, necesito madera para crear cofres, y encontramos una aldea, en una montaña taiga, más comida y madera para crear un cofre, los aldeanitos no quieren que me robe las cosas. También aprovecho para hacerme unas papas bien cocinadas, y me llevo un disco de una cueva que jamás usaré. En la noche descubrimos una aldea más, y dejo mis objetos en un cofre, ya que voy a pelear contra mobs, particularmente creepers, ya que dejan caer pólvora, y la necesito para crear más TNT. El resultado de esta casa, dos de pólvora, y una perla de ender. Termino de saquear la aldea, muchas papas y madera, y tengo lo suficiente para hacer, un TNT adicional. Agarro todos mis objetos, y cocino unas papas antes de irme. Encuentro otra aldea, dejo un letrero invitándote a darle like. Es el momento perfecto de hacerlo. Gracias. Volvamos a la aldea cercana, a la fortaleza del fin. Como ya tengo dos cofres, este será mi nuevo hogar. Eso significa que debo volver, a la base original, recoger todo, y hacer el viaje, hacia mi nueva base, optimizada por su cercanía, al fin. La noche que viene, es una casa de mobs. Necesitamos toda esa pólvora, derribando creepers, de uno por uno. Pero ellos se hacen más inteligentes, y me hacen la famosa táctica, sanguche de creeper. Por cierto, como dormí por última vez, en la base original, tengo que ir desde allá, para recuperar mi loot, a máxima velocidad. Me llevo armaduras, y una silla, esperando encontrar, a un caballito, en el camino. Me quedo sin comida, para correr, así que debo ir caminando, pero unos tres minutos después, llego a la zona, donde caí. Por suerte, logré recuperar mi loot. Me pongo unos pantalones, bien coloridos, y hago un respaldo, porque el progreso, es enorme. Tengo para un TNT más, ya son nueve. Me aseguro de cambiar, el punto de reaparición. La casa de pólvora, y perlas de Ender continúa. Gracias a unos creepers, pude obtener, trigo para más pan. Mientras, farmeo lo que pueda, ya tengo un CTNT, pero un poco más es bienvenido, solo para asegurar. Ahora es más importante, enfocarse, en las perlas de Ender, pero muero por descuidado. Al menos, tengo la casa de spawneo, al lado. En algún punto, obtuve otro caballo. Honestamente, ya no sé quién es quién. Nos vamos de paseo, Bruce 1 o 2, a ver qué hay en el perímetro. La curiosidad nos lleva, a una zona montañosa, cerca de un coral. Quédate aquí caballo, yo iré por un chapuzón. Descubrí unos naufragios, pero desafortunadamente, mientras no grababa, me mató un zombie ahogado, con un tridente, y lo perdí todo. Voy corriendo, en busca de Bruce 1 o 2, y estos objetos, pero casi 15 minutos, de búsqueda después. Con malas noticias, les digo, que no encontré nada. Un Bruce está perdido. Por esta comparación, puedo confirmar, que es el Bruce original, que perdí. Donde sea que estés, Bruce, espero que el césped, esté delicioso, y el clima cálido, te extrañaré. En la gran búsqueda, encontré, una aldea desértica, con una pirámide muy cerca. Ahora la tarea es atraer a un creeper, para que revele los cofres, y una vez está hecho el hueco, puedo descansar en la aldea. Por cierto, ahí sale como fui empalado, por el ahogado que previamente mencioné. Necesito recolectar comida, y según estos lingotes, parece que el montón de zombies, eliminaron al golem de hierro. A unos segundos de la aldea, está el mar, así que empiezo a bucear. Un naufragio me regala zanahorias, TNT, gemas, y hierro. Otro da más hierro y gemas, pero los ahogados tienen una puntería increíble, y una vez más, termino empalado. Toca intentar recuperarlo todo, con nada más que carne podrida. Lutí ese naufragio, pero como estaba bien protegido, solo logré obtener 13 fragmentos de hierro. Un rato después, encuentro todo lo que perdí, pero tenemos un invitado llamado Ahogado, que nos tira tridentes a diestra y siniestra, y mientras recupero el resto de mis cosas, me elimina. Con mis objetos ubicados, solo necesito recuperarlos y escapar. La misión es intensa, obtengo lo que puedo, y lo tiro en una pequeña isla, cerca de Bruce 2. Regreso por el resto, aplicando la maniobra del fin, para evadir los tridentes. Guardo todo en un barril, y reviso una estructura misteriosa, que no tenía nada especial. Hay muchos mobs cerca, así que vamos a dormir Bruce 2, mañana recuperamos todo con tranquilidad. Un aldeano me trolea, ya que pensé que dejaría la puerta abierta, pero no. Hay demasiados zombies para dormir, así que un fiel creeper me asiste, en el trabajo sucio. Un descanso después, voy corriendo por el loot, es hora de irnos Bruce, ya no hay dos Bruce, solo quedas tú. Hogar, dulce hogar. Perdimos a Bruce 1, y ciertos objetos en el proceso, pero vinieron nuevas riquezas, para la colección. Siguiente objetivo, crear un agujero, para acceder, la fortaleza del end. Si notan unas franjas, es porque ahora estoy usando otro programa, de grabación, que no funciona en pantalla completa, pero no me da bajones de fotogramas, ni lag. Un inconveniente mínimo, es que el mouse no aparece, al abrir el inventario, pero en mi opinión, es un buen intercambio. Ya empiezo con el TNT, para crear el agujero. Ocasionalmente haciéndome daño, y curioso que solo necesité, cuatro bloques, de TNT, para encontrar una entrada, pero soy bienvenido, por un encantador. Así que preparo una cubeta, para descender, cuidadosamente, y recuperar mis objetos caídos. Esta vez regreso a la base, para preparar, unas cosas más. Hago unas antorchas, y ahora si, vamos a la fortaleza, pero antes bloqueo, un camino sin salida, para no distraerme. La fortaleza me da una bienvenida, muy amena. Lo primero que encuentro, es una librería, pero el paso está lleno de mobs hostiles, a través de cuatro cofres. Recibo una perla de ender, y espada, otra perla y pantalones, diamantes, casco, manzanas, oro, y más comida. Unas vueltas después, y con relativa facilidad, encuentro el portal del fin, con un ojo de ender. Por equivocado, intento colocar una perla, y mientras tanto, me pierdo por las profundidades, de la fortaleza, que la curiosidad, me lleve donde sea. Descubro otros dos cofres, con lingotes de hierro, alimentos, y un casco, pero me confío mucho, por pelear contra mobs, y un creeper me destruye. Necesitaré más comida, bloques, y los objetos necesarios, para más ojos de ender. En el camino a recoger mis cosas, me dejo llevar por ese gran impulso de idiotez, la curiosidad, de que si quitar una antorcha, cuenta como minar. Y les confirmo que sí. Todo el progreso del acto 5 se va, allá sabes dónde, así que hay que repetir el proceso. Esta vez tomo los objetos necesarios, para ojos de ender desde ya, y termino con 7. Hay que rehacer todo, botas, pantalones, casco, hacha, escudo, antorchas, preparar el TNT, cubeta, y me agarro la comida. Abro hueco con TNT otra vez, y el creeper que me destruyó previamente, fracasó. No les haré perder el tiempo, looteo los cofres que encontré de nuevo, y hice la entrada hacia el portal, más destacada. Pero tenemos un pequeño problema, solo tengo 7 ojos de ender, más el otro que crafteo, así que nos faltan 3 perlas. Un cofre tiene una perla que convierto, en un ojo, también encuentro un libro encantado, y mientras peleo contra mobs, recalco que agarré el loot de todos los cofres, dejando lo que no necesité. En este punto ya tenía los últimos 3 ojos de ender, para completar el portal. Sin embargo, mi escudo es destruido, termine atrapado en la corriente, y un esqueleto aprovecha para darme game over. Voy de nuevo, me aseguro de llevar un escudo, y recupero todo con facilidad. Estoy listo para el fin, literalmente. lleno mi cubeta de agua, es casi obligatoria para el fin, cubro el perímetro para que no me molesten, los peces de plata, me hago unas papas deliciosas, una espada de diamante, y cocino unos bistec, hago respaldo, y me voy directo a el fin. Desciendo con agua, entro a la arena con lodo, y como todo un Legolas, destruyo el primer cristal. Hago el truco de escalar con agua, y rompo otro cristal, snipazo a otro cristal, snipazo a otro, y a otro, haciendo a una plataforma elevada. Pongo un TNT, y quiero que miren esta jugada de inteligencia 99. Esto no lo ves ni en las mejores películas de acción. Repito la táctica de escalar, destruyo cristal, snipe otro cristal, y le saco vida al dragón, pero él responde. Por suerte, hay agua en el suelo, sin embargo, el Ender Dragon me tira su magia, y game over. Regreso por mis objetos, los obtengo exitosamente, pero no me da la oportunidad, de ponerme armadura, así que... Vuelvo al fin, recojo todo, y me armo rápido, por poco me elimina la magia, y aprecio en como intento poner el TNT, se me había olvidado como funcionan estas físicas. Basta con poner unos bloques de piedra, para mantener al TNT en su lugar. Sin más cristales, tengo una larga batalla con el dragón, pero hay unos Enderman furiosos, que no dejarán de seguirme, hasta que vuelva al mundo normal. Me doy cuenta que no estoy listo para pelear, así que abandono la fortaleza del fin, regreso a la superficie, empiezo a obtener comida, y peleo contra unos mobs. Una vez más me hacen la famosa táctica, del sandwich. Recolecto mis objetos caídos, ordeno mi loot, hago dos hornos para cocinar la carne, y mientras tanto sigamos con la casa de chuletas, y bistecs, todo es por una buena causa. Para acelerar el proceso, hago una hoguera, y una cama para dormir, al lado de los cofres. Ahora con comida de sobra, hago una expedición más con Bruce, pero lo dejé en una montaña, mientras exploraba los mares, y desafortunadamente, no lo volví a encontrar. Fuiste el reemplazo del Bruce original, y me acompañaste por montañas, y biomas. Eres libre de estar, en la vida silvestre Bruce, ojalá algún día tú, y el Bruce original se encuentren, y vivan en paz. Regreso a casa con mucha tristeza, sin mis dos caballos, preparo mis últimos alimentos, y una cubeta con agua, es hora de darle fin a esto. Entramos a la fortaleza rápidamente, un creeper me hace mucho daño, y antes de entrar al portal, se me olvida, que necesito flechas, conviene llevar unas cuantas. Así que regreso al portal, más determinado que nunca, vamos al ataque, nada nos detendrá. Vamos al ataque otra vez, nada nos detendrá. Entramos a la arena, y me ocurre un bug muy raro con la cubeta, que importa, destruyamos esos cristales con flechas, pero antes, un descanso alimenticio, hay endermans atacándome. Dos cristales seguidos, hago el ascenso acuático, para romper otro cristal, con un salto épico. Otro ascenso acuático, para alcanzar una plataforma elevada, y tener un buen ángulo con los cristales, pero cuidado con la magia del dragón. Mientras cargo un arco, saco mi TNT, solo yo hago errores como ese. Más ascenso acuático, dos cristales rotos, y otra vez me ocurre el bug con el agua, pero que importa, sigamos con el último cristal, y volvamos a la zona bugueada, para recoger el agua. Esperemos a que descienda el mob legendario, y una vez está en el suelo, asegúrate de estar en sus patas y colas, y atacarlo desde ahí. En este reto es la forma más efectiva, a pesar de que originalmente, pensaba usar camas y TNT, pero mejor no. El dragón asciende, y cuando vuelve a bajar, me quita muchísima vida. Yo no me distraigo, y le sigo dando en la cola, y patas. Incluso me como un bistec, bien rostizado. Hay un enderman furioso, así que coloco unos bloques de tierra, y agua para eliminarlo, y continuar con el objetivo principal. Después de unos cuantos ataques, derribamos al enderdragón, de forma épica. Hasta un enderman me felicita. Obtengo toda la experiencia, que me hace llegar al nivel 63, y regreso al hogar. Los créditos y el poema aparecen, me salto eso, guardo todos mis objetos, y me quito esta armadura tan pesada. Ahora sí podemos relajarnos, y revisar los stats. Estas son las generales, las criaturas, y lo más importante, objetos. En veces picado, se puede apreciar que no se registró, una picada en ningún momento, ya sea por la línea, o un cero. Ahí lo tienen, Minecraft sin minar, craft sin el mine. Todavía no te vayas, hay cosas muy importantes, que falta compartir. Recuerda que iba a revelar el loot, en los cofres de aquella pirámide, destruida. Solo hago el mundo en creativo, y reviso, me perdí de 5 manzanas de oro, muchísima pólvora, y un poco de hierro. Averiguar la semilla, es tan fácil como darle, en rehacer. Más opciones, y la semilla aparecerá. Ahora te pido un favor a ti, quiero traer más videos como este, y si tienes ideas de retos, que sean de juegos relativamente populares, puedes dejarme la recomendación en el correo, psicochallenge.com, en los comentarios no, porque me roban las ideas jiji xd. Mientras tanto, apreciaría muchísimo si me regalas tu like, y si quieres ver otro reto, mira este de Resident Evil 4, o suscríbete si no lo estás. Les deseo un buen día, y una semana segura. Adiós. 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 Adiós.